Y porque tú nacías en mi jardín, en los almas hermosos florecidas Veniste a ser parte fundamental de mi existencia Dentro de mí, yo siento cada día tu presencia ¿Dónde está la rusa, jóvenes? El aplauso es mucho bonito Cuando iniciaron tus primeros pasos Como olvidar las noches que te arrullaban mis brazos Sigue siendo mía La que ahora está fiesta engalada Maribosa que hoy abre sus alas Y la vida desde otro color Sigue siendo mía Mira cómo han pasado los años Celebremos juntos sus ciencias Dios te pone de dicha y amor Mi niño Hoy llegas a esta etapa intermedia de tu vida Donde transformas tu manera de pensar tu figura Y empiezas a volar por ti Aunque pase el tiempo y forma escurida Que tenemos en la pantalla al abuelito Para mí siempre seguirá siendo El abuelito Maper nos damos el video Video llamada en la pantalla Buen aplauso para abuelito señores Soy la pantalla Empezamos el mismo Desde México La video llamada en la pantalla señores El abuelito Y la vida desde otro color Sigue siendo mía Mira cómo han pasado los años Celebremos juntos sus ciencias Dios te colme de dicha y amor Se vale llorar jóvenes Se vale llorar Fuerte Fuerte el aplauso Que se vuelva A ver Dale Tenemos unas palabras Desde México En el video En la pantalla Del abuelito Desde México Directamente Unas palabras señores Para todo el público Para su hijo Vicente Se le da un fuerte aplauso Para el abuelito Que se escucha bonito Bueno jóvenes Vamos a dar un fuerte aplauso Al abuelito Que está desde México Por ahí Fuerte fuerte Muy bonito Un aplauso Bueno jóvenes Buenos días Los jóvenes Hoy 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 Hoy